La acusada, a través de su abogado, está argumentando tener quebrantos de salud. Según la acusación del Ministerio Público, en audiencia de primera aclaración, la procesada Samantha Marisol Mejía fungió como directora de Recursos Humanos del Registro General de Propiedad. Participó en la subsección de fondos de la entidad a través de la creación de 16 plazas de trabajo fantasmas. Los recursos eran sustraídos por personal que nunca se presentó a elaborar al registro. La pesquisa estableció que las acciones de Mejía permitieron la malversación de 3 millones de quechales por medio de las 16 plazas laborales ilegales. La jueza no acepta la petición jurídica de una medida sustitutiva por razones de salud. El próximo 8 de febrero, un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses evaluará a Mejía para establecer si padece o no de algún problema de salud. Con la entrega de ese informe de Inasif, nuevamente se conocerá la solicitud si a la acusada se le beneficia con una libertad condicional. En el caso Botín, registro de la propiedad, está citada para la audiencia de primera declaración el martes 31 de este mes. Abdi Estrada, ex-suegra del hijo del presidente de la República, Jimmy Morales.